A nadie le gusta pasar su cumpleaños a solas. Todos queremos encontrar al amigo perfecto para pasar esa fiesta que no se repetirá hasta el año siguiente. Por eso siempre habrá quien quiera encontrar el condimento perfecto para la receta perfecta del cumpleaños perfecto. ¡Coman! ¡Les estoy diciendo! ¡Coman! Si te descuidas, ese condimento podría ser tú y tu propia carne. Luego me dijo Chuy que el coach de ese tipo de fútbol está insoportable. ¿En serio? Pero ni juegan. ¡Claro que sí! Lo hacen bien, pero el coach no se tendría por qué portar así. No, porque les tiene que enseñar, ¿no? Ey, mira, computadoras y celulares gratis. ¿Gratis? Sí, escuché que lo puso una señora que vive en la casa de la Montaña. No, gratis. La gente no da ni los buenos días. Bueno, pero no lo regalan. Ahí dice que piden algo a cambio. Nuestras vidas, seguro. ¿Y si es chamba? Priscila, es un troco. Mira, mínimo vamos a ver de qué se trata ese pequeño favor. ¿Es un anuncio? En papel. ¿En papel? ¿En qué tiene? Pues que si fuera de verdad lo hubieran puesto en internet, como todo el mundo. ¿Quiénes son mis abuelos? Por eso. ¿Quién crees que son los únicos que pondrían un anuncio en papel? Estás loca, Priscila. No, no estoy loca. Estoy pobre. Mi computadora ya da pena ajena. Yo ya estoy harta de que mi celular cada que intento mandar mensajes me corte los dedos de tan rota que está la pantalla. Mira, está bien. Te lo compro. Es una señora que no sabe usar las computadoras, el celular. ¿Pero por qué está regalando computadoras y celulares que tienen acceso a internet? Mira, hay miles de historias de gente que les intentan enseñar a la gente mayor a usar el internet, las riddits. Es un plan muy elaborado y peligroso. Yo paso. Mira, espérate, espérate tantito, ¿sí? Mira, un segundo. Esta es la única oportunidad que tienes de dejar de pelearte por la computadora con tu hermano. No sé tú, pero yo ya estoy harta de que todos mis teléfonos son la herencia que me dio mi mamá. Además, parece que tiene manos de estómago porque todos los deshace. Está bien. Vamos a ver. ¡Eso, chica! Me gusta. Sin miedo al éxito. Chica, pero la primera cosa rara que veamos, nos vamos. Por eso se casaban, nada. igual y el favor es limpiarla. Está enorme. ¿O podar el jardín? No acabaríamos en un día. No sé, ¿tocar a pasear a las mascotas? No sé. Ay, ya, Tania. Mira, estamos aquí. Tocamos y preguntamos, ¿sí? Primero vamos a dar una vuelta para ver qué onda y luego tocamos, ¿ok? Va. No hay puerta trasera y no se ve nada. Ay, qué paranoica. ¿Ya estás viendo salidas de escape? Soy precavida. ¿Hueles a eso? Son galletas. Huele riquísimo. Viene de la casa. Ay, me manché con el hambre que traigo. Yo también me lo de hambre. ¿Qué se me hace que el favor es probar postres? Ahora resulta que todo en tu cabeza es un pan dulce. Sí. Ay, ya, por favor. Quiero probar esa galleta. ¿Vienen por la ropa? ¿La tableta? Ah, ya, ya, ya. La computadora y el celular. Pasen. Pásenlas bien a la puerta. Anden. ¿Te estás riendo de la señora? Yo no me reí. Ay, sí, ajá. Ay, tú también te reíste. No es cierto. ¿Qué tal que el favor es pintarte las cintas de los pies? Priscila, guácala. Como dice el anuncio, todo a cambio de un favor. ¿Qué tenemos que hacer? Pasen. ¿Qué les digo? Si no le molesta, nos podría decir a ti. ¿Tienen hambre? Ah, sí. No tengan miedo. ¿Qué les puede hacer una mujer indefensa y sola como yo? Les puede invitar a una galletita recién horneada. Pasen. Anden. Pasen. Pasen, pasen. Ay, huele riquísimo. ¿Eso viene de la cocina? ¿Puedo ver? Claro. ¿Están en su casa? No, Pris. Relax. Tranquila. ¿Qué va a pasar? Con confianza. Pasen. Orales. Es un montón. Son para una fiesta. Ay, tengo muchos. Galletas, pasteles, cupcakes. Ay, se ve que tienen hambre. Ay, no, no, no. Coman, coman, por favor. Coman. ¿De qué se trata el favor? De que me ayuden a cocinar el plantillo que falta. Ay, pero por favor, siéntense y pónganse cómodas. Cómanse una galleta. ¿Dónde está todo lo que regalan? ¿No es un regalo? Es un intercambio. Pero todo a su tiempo, por favor. Ay, siéntense y cuéntenme unas historias de esas bonitas. A ver, ¿cómo se llama? Yo soy Priscila, ella es Daniel. Ay, yo soy Mariel. Hola. Ayúdenme a ponerle chochitos a este pastel, ¿sí? Comida gratis, cosas gratis. Pero si déjale ser tan agotistas. Ayúdenme a ponerle chochitos de cada goals. ¿Qué緣 esẹnete? Ayúdenme a ponerle. Ayúdenme a ponerle. Ayúdenme a ponerle. Y eensértén. Ayúdenme a ponerle. Bueno, señor, ¿qué tipo de historias le gusta que le cuente? ¿Entretenidas? Sí, son de personas que... toman malas decisiones y el destino se las cobra hoy mucho mejor. Yo tengo muchas de esas historias con todos los chismes de la escuela, como la historia del Pepe y el Gil. Bueno, Pepe es el maestro musculoso de educación física. Él es muy gay, pero parece ser que él es el único que no lo sabe. O de Marc, cuando se robó los microscopios de laboratorio, los intentó vender por internet, pero que lo cachan. O la maestra Garcias, ella envenenó a los gatitos del intendente, no, eso se puso color de hormigas. Sí, me imagino. Bueno, ya los tenemos que ir. Ah, no. Sí, disculpe, pero nuestros papás están preocupados, no van a saber dónde estamos, ya nos vamos, ¿va? Ay, sí, por favor. Adiós. No, señora, deje, hablo tantito con ella y ahorita regresamos a darle a los postres y al chisme, ¿sí? ¿Cómo que a los postres y al chisme? Mira, te estás portando muy paranoica, ni que nos fuera envenenar. Pues todo parece muy raro. Señora, ¿está bien? Pues ya la hiciste llorar. Ay, ¿qué pasa? Es que me da mucha pena pedirles el favor que quiero, pues es que me avergüenzo porque quiero que se queden hasta mañana. ¿Hasta mañana? Es mi cumpleaños y no quiero estar sola. Quiero que se queden y me ayuden a preparar el platillo principal y que me cuenten historias de esas bonitas que ustedes se saben mientras yo cocino con los ingredientes que solo yo conozco. Eh, señora, mire, no nos vamos a ir. Ay, por favor. Solo necesitamos hablar. Por favor. A solas. Por favor. ¿Por qué estamos haciendo esto? Ya, vamos a hablar. Siempre es lo mismo. Sal, tan amorgosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué? A ver, Pris, ni tu mamá ni mi mamá nos van a dejar quedar a kilómetros de distancia en la casa de una desconocida toda la noche. Las mentimos. ¿Sabes qué? Yo ya me voy. Oye, ya, Tania. Le acabas de mentir a la señora. Sí, pero fue una mentira blanca. Aunque sea, vean las computadoras antes de decidir. ¿Por qué no te acordes de la clase de siempre ayuda a tus vecinos? Ok. Ok. Gracias. Muchas gracias. No se van a arrepentir. Ahí, dejen sus bicis. No, no, les va a pasar nada. Pasen. Pasen. Ay, gracias. Gracias. No, no, no saben cuánto se los agradezco. Bueno, y entonces, ¿qué tipo de historias le gustan? Eh, románticas, eh, tristonas, de terror. Ah, las historias que... que tienen personajes que no aprenden la lección. No, entonces no le cuentan la historia de mi vida. Las historias. ¿Quieren ver el cuarto de las computadoras? Sí. Sí, vamos. Está cruzando ese pasillo. Vengan, acompáñenme, vamos. ¿Qué pueden dejar sus mochilas? ¿De quién son todas estas cosas? ¿De quién las necesite? Mi casa es como una especie de albergue de cosas para niñas, así como ustedes, o más chicas. La gente me da cosas y yo, pues, se las regalo a los más necesitados. Pero usted dijo que no regala nada. Ay, usted, oh, me hables de usted. Me hace sentir vieja. Háblame de tú. Dime, Mario. Ay, pero dejen esas mochilas que se van a cansar de tanto cargar. ¿Cuántos años cumple? Cumples, perdón. Soy más vieja que esta casa. Me gusta la fecha, pero no, no, los años. Me gusta festejar. ¿Y ustedes? ¿Cuántos años tienen? Se ven fresquitas. Ah, yo tengo 16. Le llevo un mes, entonces yo soy la mayor. Me encanta que me cuenten sus historias. Ay, vengan, vengan para que me cuenten más. Por aquí. ¿Estás bien? Sí. Solo me siento un poco mal. Es que no comí. Y con ese aroma tan rico me rojé la panza. ¿Una galletita? No. Primero vamos a ver las cosas y después tenemos, ¿va? El cuarto de las computadoras que tanto quieren es ese. Estoy segura que van a ser de ustedes. ¡Vayan! ¡Vayan! Supongo que es la que no tiene candado. Oye, ¿pero te diste cuenta que todas las puertas están cerradas con llave? No sé, me da mala espina, Pris. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Y eso qué? Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuarto que no se abre es cuarto que no quiere ser limpiado. Bueno, eso dice mi mamá porque dijo todas las cosas debajo de la cama. Dice que si no quiero verlo es porque no quiero limpiarlo. A ver, entiendo. que no quiera limpiar la casa toda la casa, ella sola. Pero ¿por qué todas las puertas tienen llave? No entiendo. ¡Wow! El celular es nuevo. Es una compu. Ay, todo está muy chido. Yo sí le entro al plan de la señora. No sé. ¿Lo sigues dudando? Es que está puesto como una trampa para ratones. ¿Cómo? Sí, está puesto como uno pone el queso a la ratonera. ¿Y qué? ¿Nosotras somos las ratas? Esto no es una casa. Es una cárcel. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué les pareció? Sí se quedan, ¿verdad? ¿A acompañar a esta pobre mujer sola para su cumpleaños? No, gracias. Yo sí. Mira, ellos sí queremos. No seas mala. Aunque sea cómense una galleta, me han rechazado todo. No, gracias. Ya nos vamos. Por favor. Quédense. Yo sí quiero. ¿Sabe qué? Pris tiene razón. Pero no podemos pensar con la vejigallera. Yo no puedo pensar dónde está su baño. Y espero que se no tenga llave. Ah, no. Está ahí al final del pasillo y no, no tiene llave. Sí, pasen. ¡Ay! ¡Shh! El baño es para allá. Ven. ¿Qué? ¿Qué pasa el baño? A ver, ya. Te estás poniendo muy loca, muy difícil. A ver, antes de que me digas loca, paranoica, tiremos los pros y las contras. Pros. Comida gratis, celulares y compús. gratis. Contras. Presiento algo malo. Eso no es un contra. Ella no me da confianza. Ni todas las cosas olvidadas aquí. Ya te dijo que se las regalan. Ajá. Pero ¿quién se las regala? Te lo juro, el lugar de albergue parece cementerio de cosas. Mira, Tania, yo no puedo pensar así, con este aroma. Además de que ya me ruge la panza, solamente quiero una maldita galleta. Pues, tápate la nariz. ¿Qué tal que es una secuestradora? Ay, es una señora que está sola e indefensa. Además de que esas cajitas se ven. Fris, te estás dejando convencer muy fácil. No, no, tú estás tequeando mucho porque te estás poniendo muy difícil. Es que todo es muy raro. Está todo puesto como si fuera una trampa. Sí estoy segura que en las otras puertas hay más regalos. que no son regalos. Bueno, más trampas. Estás inventando cosas. Estás loca. No manches. ¿Qué? Tienes razón. Hay más cosas que nos podemos llevar sin que ella se dé cuenta. Priscila, ¿de verdad estás sugiriendo robarle a una señora? El plan es muy fácil. Mira, nada más tenemos que tomar su llavero, ¿sí? No va a ser fácil. Tenemos toda la noche. No sé. Mira, este es el plan. La ayudamos a cocinar, tomamos su llavero y cada tanto una viene al baño. Agarra algunas cosas y las sacamos por algún lugar. ¿Y por dónde las piensa sacar? ¡Tarán! Mañana nos vamos con un montón de cosas gratis. Priscila. Podemos venderlas, ganamos una buena lana y hasta le puedes ayudar con la renta a tu mamá. No es mala idea. No, es maravillosa. ¿Y qué les decimos a tu mamá y a mamá? Lo de siempre, que tú te vas a quedar a dormir en mi casa y yo digo que me quedo a dormir en la tuya. Hay que marcarles. Hola, ma. Sí, sí, estoy bien. Es que te quería pedir un favor. Sí. Eh, ¿me puedo quedar a dormir hoy en casa de Tania? Sí, aquí está. Nada más esta noche y ya. Sí, pijamada normal, mascarillas y spa y todo eso, ¿sí? Está bien, ma. Sí, muchas gracias. Bueno, ma. Sí, me voy a quedar con Pris hoy, ¿está bien? Ajá. Ok, sí, te aviso. Bye. Sí huele delicioso. Delicioso, ¿y tú no querías? Me huele muy rico. ¿Sí? Entonces, ¿qué decidieron? Ay, qué alegría. Ahora sí no me pueden despreciar mis galletas, ¿eh? Están riquísimas. ¿Qué? Están riquísimas. Primero vas a ser... ¡Tú! Porque ya estás al punto. ¿Cuál es delicioso? No, no, no. Por favor, déjeme irme. No. Vas a ir a un lugar mejor. Y mientras tanto, les voy a contar una historia. ¿Y saben por qué? ¿Por qué le gustan las historias? ¿De qué tipo? Donde más personajes no aprenden su lección. Exactamente. Y hoy les voy a contar la historia de dos niñas que llegaron en sus bicicletas y que me van a ayudar a prepararlos en tu patrillo en salsa roja. ¿Qué pasó? ¿A qué pasó? Huele. Huele a galleta, muy rico. Tengo miedo y tengo hambre. Yo también. Mi teléfono. No tengo mi teléfono. Yo tampoco. Esta ropa me aprieta. Ya no quiero estar aquí. ¡Buenos días! ¿Cómo me lo hicieron? ¿Qué te pasó? ¿Qué te ves así? Usted es mala, nos secuestró. No, no. Ustedes decidieron quedarse a acompañar a esta pobre mujer sola. Esto es para ustedes. Coman. No. ¡Se pueden ir si quieren! Corre, corre. Me siento mal. Algo nos dio. No puedo pensar ni moverme bien. Prometieron ayudarme a preparar mi platillo de cumpleaños. Y las niñas que prometen algo y no lo cumplen, les va mal. ¿No se los hicieron en la escuela? No con estos vestidos que nos puso. Una noche. Les prometo que no les haré nada. Esta noche. Lo juro por mis ancestros. Espérame que no me... que yo me quiero ir. Solo una noche. Una noche y nada más. Y se pueden llevar todo lo que quieran de mi casa. No. No tienen que robarme. Es solo una noche. Y pueden llevárselo todo. Lo que queramos. No la escuches, Pris. ¿Quieren una galleta? Un poco más y ya está listo para que le ponga la carne. ¿Y ustedes? ¿Cómo van, mis niñas? Ay, pero coman, coman. Están muy clacuchas. Necesitan echar un poco más de cansita. Ahí vamos. Yo estoy llena. Nunca se está lo suficientemente lleno para probar estas delicias. Ahora cuéntenme una historia. Ya no quiero. Solo yo puedo decir cuándo se para de comer. Solo yo. Tienen que comer y estar apetitosas para cuando me las devoren. ¿Devorar? ¿Sí? ¿Alguien tiene que ser la materia prima de mi receta de cumpleaños? ¡Dani! El único lugar al que puedes ir es a mi estómago. Ay, no, no, no te vayas. ¿A dónde vas? Ven, ven, bonita, ven acá. ¡Come! Ese maldito olor. ¡Tania! Tengo un nuevo postre para ti. ¡Delicioso! Ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven. Awww, ven. Ven. No, no, no. ¿Quién eres? ¿También lo secuestró? Eres una tonta. Eres la siguiente en la lista de cumpleaños. ¿Qué? No es una anciana, es una bruja. ¿Quién nos va a comer? ¿Ustedes son... son el platillo principal? ¿Son el picadillo? ¿Son la carne? Tú nos vas a preparar y también nos vas a comer. Y el próximo año te vas a hacer igual. Eres la próxima cena de cumpleaños. No, mi amiga Pris la capturó. ¡Hay que ayudar, hay que ayudar, Raya! ¡Rápido! ¡No! No, no, no. Cuéntale historias, historias. ¿Quién le gustan mucho las historias? Cuéntale historias. ¡Historias! ¡Ya no sigas! ¡Qué coja! ¡No sigas comiendo! ¿Es que es ese maldito broma? Yo ya no tengo hambre, pero no puedo dejar de comer. ¿Y la bruja? ¿Para qué? La bruja es una bruja, Priscila. Nos quiere comer. No, no, no. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tiene a los chicos encerrados. Los está engordando para comérselos. Y así está haciendo con nosotras ahorita. Ellos son el famoso picadillo y nosotras vamos a hacer el picadillo el año que entra. O sea, ¿qué? ¿No nos van a regalar las computadoras? No, Priscila. No nos va a dar nada. Nos quiere para comernos. Yo no quiero estar aquí. Me quiero oír. Hay que contrarle una historia. Una historia que no tenga final, como un cuento. ¿Y ese de qué nos va a servir? No sé, es nuestra única salida. Yo no quiero. No te vayas, delicioso y sabroso regalo de cumpleaños. No, 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 no. ¿Ya le puedo contar una historia? Me encantan las historias. Le voy a contar la de Pepe y el Gil. Pepe es el profesor de educación física musculoso de la escuela. Es muy gay, pero parece que él es el único que no lo sabe. Nada más calienta el boiler y no se mete a bañar porque solamente lo invita a jugar FIFA a su casa y ya. ¿Y qué más? No, pues, es que el chisme es que justo como no sabe que es gay, no se le lanza al otro. ¿Y eso es todo? Espéreme, si hay otra historia, mejor. Se trata de una señora que intentó salvar a sus hijos, pero ahora... La Llorona. Lo conozco. Hace unos años en un campo aparecieron muchas cabras sin sangre con marcas en el cuello. ¡Vaya, chupacabra, lo conozco! Un hombre de otra galaxia. ¿Galaxia? Sí, a años luz de distancia, muy lejos. Que estaba buscando las cinco joyas del universo para acabar con toda la humanidad. De un chasquido. ¿Y también quería eliminar niños? Sí, en especial a ellos. ¿Y comérselos? Sí, sí, comérselos hasta desaparecerlos. ¿Y qué más? Pues, cranos, tratarantos, cronos, algo así. Es feo, morado y grandote. ¿Y qué más? Pues, él viajó de planeta en planeta luchando contra diferentes especies. E incluso con los vengadores, que son unos compas bien musculosos que usan capa y mayones, como los de la lucha libre. ¿Los mató? ¿Y las joyas? Los mató a todos. Y junto con ellos, consiguió las joyas una a una. ¿Dónde cuéntame más de la primera muerte y de las primeras joyas? Cuéntame. ¿Primera muerte? Sí, la primera joya. ¿La primera joya? Ok, ahí lo voy. Primera muerte. Primera joya. Cuéntame, 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 ¿qué pasó con esa primera muerte y esa joya? Cuéntame. Tápate la nariz. ¿Qué están haciendo? No. ¡Me las van a pagar! ¡Para acá! ¿Y tu amigo? Se lo llevó a la madera, donde cocina. ¿Qué? Ponte, ponte esto. ¿Sabes dónde está esa bodega? Sí, pero... ¿Y la bruja? No hay tiempo, vámonos, vámonos. ¿Estás bien? Mira, ¿y la bruja? ¿Dónde está? No hay tiempo, vámonos, espera. ¡Apúrense! Vámonos. Pris, ¿qué haces? No te hagas, tú también lo pensaste. Se lo merece. Nos lo ganamos. No entiendo. Nos vamos a ir de aquí, con las combos por las que venimos, con todo lo que nos quepa en las manos. Priscila, ¿estás loca? ¡Vámonos! Tiene más cosas. El cuarto de joyas. ¿Joyas? ¡Tania! ¡Nos lo ganamos! No, a ver, Pris, no. Priscila, quédate. ¡Pris! Priscila, déjala. 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 Hoy voy a darme un gran banquete de regalo de cumpleaños. Y mientras, les voy a contar la historia de unos pobres y avariciosos niños que intentaron robarle a una mujer sola perdida en el bosque. En esta vida nada es gratis y nadie es inocente. Los ingredientes perfectos para la tragedia siempre huelen al primer olfato. Nunca confíes en quien te diga lo contrario, porque podrías terminar en la mesa de la bruja, siendo el alimento perfecto de un cumpleaños sangriento. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.